Champions League por la pantalla de la Champions, ahí están ingresando los jugadores. Dos, dos, se acaban hacia el Piruia, 20 Champions League. El miércoles 7, hay dos que sueñan con dar el golpe en la Champions. Porto, Chelsea, en vivo y por ESPN 2. Presentado por Santander y Niza. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.